Quique Vázquez está allá en la plaza más emblemática de Madrid, donde los hondureños ponen en alto el nombre de Honduras. Ahí está nuestro compañero Quique desde el lugar y nos da detalles de esta celebración, el Día de la Hispanidad. Quique, con usted. ¿Qué tal compañeros? Qué gusto saludarles desde el centro de Madrid, muy bien acompañado con una gran cantidad de catrachos que gritan de la siguiente manera. ¡Viva Vázquez! Y esto porque hoy se está celebrando el Día de la Hispanidad, el sentirnos orgullosos de donde venimos, de nuestro idioma, de nuestro color. Y este grupo de catrachos nos han representado de la mejor manera. Un espectáculo que han hecho en uno de los puntos más emblemáticos de Madrid, la Puerta del Sol. Yo creo que todos los hondureños que están acá, antes de iniciar la entrevista, merecen un aplauso. ¿Qué les parece si les damos un aplauso? Porque nos han representado de la mejor manera. Aquí está. Hola, qué tal, gusto saludarte. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. ¿Cómo se llama el grupo y cómo es que hoy han sido tomados en cuenta para formar parte de esta bonita actividad? Bueno, nosotros nos llamamos Proyección Folclórica Honduras y nos han tomado en cuenta porque, bueno, puede ser el Día de la Hispanidad para poder representar a Honduras. Y estamos muy contentos de estar aquí. Muy bien, gracias. Chino, uno de los organizadores, primer año que Honduras está presente en este punto, que es Sol, uno de los lugares más emblemáticos. ¿Cómo se sienten y qué decir al respecto? Bueno, pues para nosotros es un gusto, un honor estar aquí en Plaza de Sol. Año tras año se ha ido luchando y estando en diferentes partes de Madrid. El Día de la Hispanidad, el año pasado estuvimos en Plaza Mayor y ahora justo, pues este año nos han dado Sol, Plaza de Sol, que es un gusto representar a Honduras en Plaza de Sol, que es una de las plazas más importantes de Honduras, junto al grupo folclórico de Honduras y Gariganú. Y la verdad que ha sido un momento muy bello. Muy bien. Oye, ¿qué representó para ti esta presentación donde habían centenares de personas de distintas nacionalidades, transmisión en vivo a través de distintos medios de comunicación y levantar la bandera de Honduras, llevar nuestros colores, nuestra música? ¿Qué ha representado para ti? Para mí ha representado una experiencia muy maravillosa. Ha sido un placer representar a Honduras con mucho orgullo y tener la oportunidad de estar aquí justo, dando el grito de alegría y representando a nuestro país con mucho orgullo. Bueno, gracias. ¿Tu nombre, hermano? Gersin. ¿De dónde sos? Pues de Choluteca. ¿Y hace cuánto tiempo formas parte de este grupo aquí en Madrid? Pues justo cinco años. ¿Cinco años? Cinco años, sí. ¿Y hoy orgulloso de lo que han hecho? Vamos, es que es súper, súper bonito, la verdad, que representar a Honduras y dar el todo por el todo, sentirse orgulloso de nuestras raíces, representar nuestra cultura en este país, ¿no? También maravilloso y la verdad que muy feliz, muy feliz, contento. Mandy Rivera, uno de los artistas de Santa Bárbara, entiendo, hoy también has puesto tu toque, tu esencia, con una canción muy folclórica. ¿Cómo te sientes luego de la presentación? ¿Y qué se siente ser hondureño acá en un país tan alejado? Bueno, Quique, muchas gracias. La verdad que me siento orgulloso representar a Honduras. Donde quiera que me pare, yo digo, siendo que somos hondureños, un país de cinco estrellas, lo mejor de Centroamérica. Me siento muy orgulloso de haber cantado esta canción representante a Honduras. Gracias también a la oportunidad que me dio a Soma, la oportunidad de los chicos del cuadro de danza, que me siento muy orgulloso de pertenecer, Quique, a una comunidad hondureña que, verdad, mira cuántos hondureños vemos aquí. Y creo que es lo más bonito que puede ser. Cada vez que canto la canción se me ingrifa a mí la piel, Quique. Yo creo que tú sientes lo mismo. Bueno, gracias, Amanda. Y antes de seguir con el grupo, veo que hay aquí una señora muy hermosa que se llama... La Mercedes. Oye, usted es de acá de Madrid y ha visto la presentación de los hondureños. Ay, no sé, lleno de corazón, hija, porque han bailado maravilloso. ¿Le gustó ver todo? Mucho, mucho. De todos, me ha gustado muchísimo. Bueno, encantado entonces de disfrutarla. Yo estoy oyendo al caballero que ha dicho que muy contento, que Madrid la ha recibido muy bien. Así es, Madrid nos ha recibido muy bien y nos sentimos orgullosos de estar acá. Orgullosos de ser Madrid, todo el mundo. Bueno, gracias, gracias. Y acá voy a concluir con otra de las chicas, por ejemplo, vean, quien siempre nos representa con el baile. ¿Qué te parece si un bailecito para que la gente vea, je, 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 je? Miren, todo esto y lo vimos acá muy bien. Tu nombre, ¿cuál es? ¿De qué parte de Honduras? Bianca, de la Ceiba. Bianca, un gran espectáculo. ¿Qué han hecho? ¿Qué decir al respecto? Pues que se ha hecho lo posible porque se haga todo muy bien y que la gente de Honduras se sienta súper orgullosa de nosotros. Bueno, muy bien. Y por acá, uno más que quiera decirnos algo. ¿Usted de qué parte de Honduras es? Soy de Choloma. ¿Y cómo se ha sentido también de todo esto? ¿Qué representó esa presentación de más de media hora? Pues la verdad que es un orgullo ver que cada año la comunidad de Madrid va dándose a conocer mucho más y muy feliz, la comunidad hondureña, perdón, y la verdad que muy feliz, muy feliz de poder representar y de bailar también. Bueno, gracias. Y vean, compañeros, y es que habían muchas personas. Miren, por ejemplo, acá estoy rodeado de catrachos. ¡Una huya, los catrachos en Madrid! Muchos hondureños. Voy a saludar a alguien por acá. ¿Tú de qué parte de Honduras eres? Como hay agua. Estuviste de público. ¿Cómo viviste esta experiencia y cómo te sientes de celebrar el Día de la Hispanidad acá en Madrid? Me siento muy feliz. La verdad, me lo he disfrutado. De hecho, hasta he bailado punta en medio todo el público. Me la paso genial. Que viva Honduras. Que viva Honduras. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Que Dios me los bendiga. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, gracias. Y así vamos a finalizar esta transmisión. Bueno, gracias. Así vamos a finalizar esta transmisión desde el centro de Madrid. Me llamó mucho la atención y con esto voy a finalizar. Miren cuántas personas. Cuántas personas acá en este sector y allá frente al ayuntamiento está la bandera de Honduras, así como la bandera del resto de países de Latinoamérica. Y es muy bonito porque hoy el lema de celebrar la Hispanidad era en Madrid caben todos los acentos. Es decir, que dan la bienvenida, que reciben a los latinos. Y eso es importante porque sin duda Madrid es un lugar que nos ha acogido muy bien y hoy hemos podido vivir un momento muy bonito. Así que con imágenes de Oscar Calidonio desde el centro de Madrid, mi contacto. Regreso a estudios principales en Tegucialpa, Honduras. Y como siempre digo, que viva Honduras. Bueno, muchas gracias, Enrique Vázquez. Y felicidades a todos estos hondureños que ponen en alto el nombre de nuestro país allá en Europa. Pero le hablo a esta hora de Buenas Noticias.